Realmente esta ha sido una semana con muchas expectativas a partir del comunicado que hizo nuestro compañero gobernador el viernes pasado de ese renunciamiento que hizo a poder ser nuevamente candidato a gobernador de San Juan y bueno, ha sido una semana, como te decía recién, de esperar con tranquilidad porque sabemos muy bien y confiamos fundamentalmente en la sabiduría de José Luis Gioja y más que nada también en toda la fuerza que tiene el partido justicialista en esta provincia y que la viene gobernando ya hace 12 años así es que esperando ya el anuncio oficial por minutos nada más para saber quién va a ser nuestro candidato a gobernador por el frente Bien, estaría casi definido que es Uñac según las últimas informaciones resta a saber quién va a ser el Luis, ¿no? Es así, Félix. Sí, yo no me animaba a decirlo porque había estado chequeando un poco la información y no sabía si ya lo había anunciado oficialmente, pero sí conocíamos esta situación Sí, es que es inminente, ¿no? Todavía el gobernador no lo ha anunciado, pero bueno, todos los medios están hablando de lo mismo Están hablando de lo mismo, efectivamente. Así que por eso es que te decía que el anuncio oficial por parte del gobernador era el que estaba esperando para ya saber que el candidato sería, como vos lo dices, estaría sonando fuerte el compañero Sergio Uñac para encabezar la fórmula de gobernador. Así es que bueno, conforme por supuesto porque confiamos en la decisión de José Luis y además lo conocemos a Sergio, es una persona de mucho trabajo, de mucha trayectoria, es una persona joven Así es que bueno, esperamos entonces que con él encabecen estas elecciones en la provincia, ¿no? Es una figura que le sienta bien a Adriana Ginestar, Sergio Uñac Totalmente, sí, yo creo que a todos los compañeros en el partido también Sí, porque Sergio también ha sabido construir el diálogo, ha sabido construir con todos los sectores Así es que creo que es una figura de las más adecuadas que podría haber elegido, ¿no? El gobernador Bien, y en lo personal Adriana, bueno, había manifestado en nuestros medios y en medios colegas sus deseos de poder llegar a ser intendente del departamento, bueno, ¿cómo va? ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Ha tenido algunas conversaciones ya? Félix, en realidad la situación sigue en pie, mi aspiración clara es la de ser intendente del departamento ya lo habíamos hablado en algún momento en el programa y que era que la decisión final, por supuesto va a pasar por nuestro conductor, el compañero José Luis Gioja y estamos esperando, yo quiero decirte que estoy con mucha tranquilidad esperando el momento, el 10 de junio es la fecha de cierre de las listas departamentales se están cumpliendo las etapas paso a paso en esta semana ya teníamos que tener, digamos, quién es el candidato a gobernador y a partir de allí estamos con expectativas, por supuesto, en todos los departamentos para concretar los armados. Así es que decirte que estoy esperando ese momento te vuelvo a repetir con mucha tranquilidad y segura de todo el trabajo que hemos realizado durante estos años, no solamente ahora en estos últimos tiempos en donde sí anuncié oficialmente mi intención de ser precandidata a intendente, sino es el fruto de un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, desde la asunción en la función y mucho antes también. Así es que yo creo que ese trabajo va a surtir su fruto y ese es el fruto que estamos esperando que dé, ¿no? Bien, bueno, espera con tranquilidad entonces lo que se resuelva en el partido, bueno, a nivel provincial, ¿no? A nivel provincial, sí, 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 a nivel provincial. Así es que segura de que te vuelvo a repetir el trabajo ha sido un trabajo muy fructífero, muy positivo y con esa tranquilidad es con la que estoy esperando las decisiones finales con respecto a estas elecciones de 2015, ¿no? Bien, ¿y ha charlado con algunos otros precandidatos de sumarlos a sus proyectos? El diálogo siempre ha estado abierto, Félix, en todo momento, incluso desde años anteriores a este 2015. El diálogo nunca lo he cerrado, hemos conversado, pero por supuesto las definiciones finales se van a tomar en la mesa encabezada por el gobernador de la provincia. Así es que te vuelvo a repetir que yo con el diálogo nunca he tenido problema, no lo tengo tampoco en este momento y es momento entonces de simplemente esperar. Bien. Ahora, bueno, le llevo más dejando de lado las funciones y aspiraciones. Bueno, hay una polémica alrededor de un cartel que se ha instalado de un precandidato precisamente de Marcelo Vera. Bueno, como caucetera, ¿qué opina de este cartel que está al ingreso de Caucete? Un cartel con contenido netamente político, ¿no? Bien, Félix, decirte que en realidad las estrategias que pueda ocupar cada uno de los precandidatos para anunciar sus intenciones son decisión propia y yo en ese sentido no voy a opinar. Esto evidentemente ha sido una estrategia elegida por este precandidato que menciona y no quiero emitir opiniones al respecto porque cada uno sabe lo que elige y sabe las consecuencias que puede traer o no cuando decide una estrategia de este tipo, ¿no? Bien. Y ahora como concejal y alguien que conoce de leyes, bueno, ¿está dentro del marco legal de poder utilizar un espacio público para hacer campaña? ¿Hay algún tipo de concesión firmada? Es claro, el origen del espacio, ¿bien? Porque si es como se ha dicho, que se ha pagado el uso de ese espacio, ¿sí? Sí, es correcto, porque es publicitario y si se ha pagado, digamos que es correcto. Bien. Bueno, veo que como que no quiere vertir muchas opiniones, pero bueno, nosotros siempre nos gusta consultar y también en este caso, ¿no? Como siendo alguien, un edil del departamento que nos pueda llegar a dar un poquito más de esta información. Sí, Félix, sí, sí, no, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando atentamente. Sí, por eso te decía, Félix, que no quiero emitir opiniones sobre las estrategias elegidas por cada uno de los precandidatos. Yo creo que al momento en que uno elige una estrategia, sabe que puede tener consecuencias positivas o negativas. Exacto. Yo me imagino que cada candidato lo ha medido y bueno, si hay alguna consecuencia negativa, deberá asumirla y si no, no, al contrario. Por eso te digo que no me parece un tema sobre el que tenga que opinar por esto que te estoy diciendo, ¿no? Bien, no, solamente la queríamos consultar porque si hablaban de contratos de concesión, me imagino que tienen que tener el respaldo del Consejo. Solamente era por eso dirigida la pregunta hacia usted como un edil del gobierno de Causete. En realidad al Consejo no ha llegado nada, Félix. Bien, o sea, esto lo ha manejado exclusivamente el Ejecutivo, pero seguramente cuando nos lleguen los partes diarios y llegue toda la rendición de cuentas, allí llegará la información pertinente, será el momento de los controles pertinentes y si bueno, si hay algo incorrecto, por supuesto que se va a observar, como lo hemos hecho siempre desde el Consejo, a través de la Comisión de Hacienda y Finanzas primero y luego cuando se pone a consideración de todos los concejales. Así es que si hubiere allí algo irregular, seguramente que a la brevedad lo vamos a detectar porque va a aparecer en los partes diarios y esa documentación llegará, por supuesto, al Consejo de Liberantes. Así que en ese sentido, llevarle tranquilidad a los ciudadanos si lo que está preocupando por ahí tiene que ver con esto que vos me dices, en cuanto eso llegue, pero de cuidado que va a ser objeto de control y de verificar si está dentro de la legalidad, ¿no? Por eso te decía que cuando cada precandidato eligió la estrategia, sabe que puede tener consecuencias negativas o no. Si no hicieron bien las cosas y bueno, cuando lleguen los papeles al Consejo de Liberantes se determinarán allí las irregularidades y deberán asumir esas consecuencias, por supuesto. Bien. Hace mucho tiempo que no, bueno, un par de semanas que no dialogábamos y han pasado muchos sucesos, ¿no? Se bajó la candidatura de Gioja y se le abrió el partido a Emilio Mendoza, el Frente para la Victoria, hablando precisamente. Bueno, ¿qué opinión le merece? Sería el rival a vencer en las PASO, ¿no? Realmente es una noticia que era previsible, era algo que podía pasar, porque el presidente del Movimiento Popular del Este había anunciado que todavía no definía su posicionamiento y bueno, cuando se dio que se le abrieron las puertas de Frente para la Victoria, me pareció algo que era posible, que era previsible y realmente también creo yo que está dentro de lo que tiene que ver con la espera en estos días de cómo va a ser finalmente el armado dentro del departamento, cómo va a competir Movimiento Popular del Este o no. Todo eso creo que se va a definir en estos días, pero decirte que la noticia no me sorprendió, al contrario, creo que era una de las situaciones previsibles dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Bien. ¿Cómo es la política, no? Faltando tan poquito tiempo hay tantas cuestiones por resolver todavía, ¿no, Adrián? Es así, Félix, es así, se va resolviendo todo. Es como un juego de ajedrez, es netamente un juego de ajedrez, todos... Es un juego de ajedrez, realmente es un juego de ajedrez, por eso yo te hablaba recién de que la tranquilidad es la mejor consejera en estos momentos y la seguridad del trabajo realizado. Así que yo creo que cada uno de los precandidatos que está seguro del trabajo realizado, como es el caso mío, simplemente tenemos que esperar y las piezas se van a acomodar como mejor sea para el departamento, que es la aspiración que personalmente tengo. Es decir, que lo mejor para Causete sea lo que resulte del armado que podamos poner a consideración de los ciudadanos y que nos puedan elegir con total libertad y convencidos de que quienes estamos hoy a consideración queremos hacer las cosas bien por el departamento, con responsabilidad, para que siga siendo un departamento empujante y para seguir creciendo. Bien, Adriana, bueno, con las aspiraciones intactas a ser intendente por Causete, nos gustaría que para ya finalizar le envíe un mensaje a los cauceteros, ¿no?, que están recibiendo muchas propuestas, ven, están por ahí muy invadidos de informaciones de distintos candidatos, bueno, ¿qué es lo que ofrece Adriana, quien está? Bien, gracias, Félix, por esta oportunidad. Yo realmente hemos venido haciéndolo en cada uno de los barrios con pequeñas reuniones, pero el poder utilizar un medio de comunicación masivo como es la radio, me parece un mecanismo lindo para poder llegar a mayor gente todavía. El mensaje es un mensaje claro, el mensaje es decirles que, bueno, mi intención ya anunciada públicamente de ser precandidata a intendente está basada fundamentalmente en el compromiso que tengo con el departamento y fundamentalmente en las cuestiones que hoy a los cauceteros nos está haciendo mucha falta y que es el tema de trabajo, el tema de vivienda, el tema seguridad. Con estos tres heces fundamentales es con los que yo me comprometo a trabajar por Causete, que espero el apoyo de todos los cauceteros realmente y que sepan que de este otro lado tienen a una compañera, a una ciudadana común, simple, sencilla, que simplemente quiere ponerse a disposición de todos los cauceteros y trabajar por estos puntos que son los más demandados hoy por hoy por los cauceteros. Así es que con ese mensaje claro, con ese mensaje de ganas y de muchas ilusiones de poder acceder al cargo más importante en la municipalidad, les dejo mi mensaje y por supuesto el pedido de apoyo. Bien, bueno, Adrián Ginestad ha sido muy amable por compartir su tiempo con nosotros para poder realizar esta entrevista y a medida de lo posible vamos a estar molestándola para seguir informándonos e informar a la audiencia, a la teleaudiencia de lo que va ocurriendo. Eso sí, Félix, y bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia que sé que es mucha la de tu programa. Así es que un saludo y un abrazo grande para ustedes. Gracias por el contacto. Bien, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Que anden muy bien.